El maestro de los olivos científicos ha comenzado. Buenas noches, si ustedes sirven desde la base súper esencial a la que iniciamos, los invitamos a compartir, a que se den más en los nuevos propios del iniciado. Quédense lo que viene a no ser. 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 y los ojitos negros para ti esta noche vamos a empezar, ahora, empezamos de noche, tenemos un sabrosito para cruzar, empezamos, y, y baila en la camina, baila en la camina, baila en la camina, baila en la camina, y te en la camina, los ojitos bonitos, ya empezamos, para ti, cachaclás, y, y, entonces, esta noche, un sabor, escucha, los ojitos bonitos, los de ama, se oye, bien esta noche, los de ama, se oye, bien esta noche, con celular, de cholula, bueno, videoprimación, bueno, te vemos, te ves, ya nos sigo y dice esta noche, vamos a empezar, vamos a empezar, que empezamos, la señora y caboz, de ama, se oye, bien esta noche, y, entonces, ya nos enseñamos, los ojitos bonitos, la maricela, con la gente esta, con la guisa, vamos a empezar, a Women, y yo, vamos a empezar, dice, todos los bonos, las chicas ya se meten todos los hornos vamos a cantar, como queréis cariños y enero, todos los chicas vamos a cantar, dice hoy es que empezamos, buen noche con sabor, dice para mi jovencito y a mí y todas las que nos chicas las que nos chicas vamos a cantar para mi chicas global yo voy a su organización por un roberts también que te servicen las que cieca salgucita la cieca machuca y daco vamos a cantar y empezamos, buen noche con cuartel de vos, sabrosos y escucha el bros es un placer un poquito un poquito un rato de celos ¡Vamos a Cinturitas! ¡No le quiten su pieza! ¡Me compadre Cinturita, seamos sincronizados! ¡Buenos noches! ¡No le quiten el sabor de mi tierra! ¡Va a ser pajarito! ¡Vamos para ti! ¡Para Lesslie Juárez! ¡Bendiciones! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a Cinturita! ¡Esa noche! ¡Vamos a Cinturita! ¡Vamos a Cinturita! ¡Vamos a Cinturita! ¡Vamos a Cinturita! ¡Vamos a Cinturita. ¡Bienvenidos! ¡Nosotores Pequeño Reyyan! ¡Humita de Cinturita! ¡Sopar! ¡Tarquete Cinturita! ¡Para Cristóbal Tecontra! ¡Bienvenidos! ¡Ya empezamos! ¡Tarquete Cinturita! ¡Farón! ¡Anda que Se moche! ¡Farón! ¡Humita de Cinturita! ¡Vamos a Cinturita! ¡Vamos a Cinturita! ¡Vamos a Cinturita! y y y y y y La parla de loca, de luz, chiquito, y el famoso sorriso, pero aquí en la sensación se entran, hoy y siempre. ¡Vamos a la calle de café! ¡Vamos a esa mexicana y para la California! ¡Esa noche! Pero para mí, muchas gracias. ¡Vamos a la noticia! ¡Vamos a la calle de café! ¡Vamos a la bandera de Santa María! ¡Vamos a la calle de café! 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 ¡Vamos a la calle! 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 y y y y así pensamos de noche pero vamos a apoyar su página por qué no ahora vamos a Choloteca, creo que sí, para Caramelito, para Lu, ya nos acompaña, para Guadalmaril, para aquí, para Tornakita, creo que sí, para Miriam, ya nos acompaña en esa ocasión, por supuesto, se nos va a Chimahuacán ahora vamos a Chimahuacán, los hermanos amados, un bolíxel, se lleva a Cinturiza, toda la gente entre las caritas de la bella y acá vamos a Chimahuacán, somos el juez de Sarsillero, es, fue un amor que se extraña porque ya no piden sus sarsas, es precisamente ese rejeño para la banda que nos acompaña Caramelito, nada más Caramelito, es la lucha de Valiché, que ni siquiera me guste, que el sudor de mi cuerpo pero bueno, vamos trabajando poco a poco, señoras y señores, vamos a buscar la banda que ya nos acompaña vamos a invitarlos a vernos bailar aquí en la carrera, desde la base grande la cremita, 98.3, la frecuencia perfecta, no estamos a 100, estamos a 98.3 amigos nuestros, vamos a la música, y vamos a invitarlos a bailar el tema que se nos dice Caramelito, en esta noche sus hermanos, para todas las banderas, tengo noticias, amigo, al Ecuador, esta noche Condiciones Recordadlos, para todas las banderas, esto es nuestra competencia de iniciativa, desde el que estamos en 16 horas y es el verdadero se llama Camilo Soler, hasta el Ecuador, esta noche, para la provincia de su presencia y feste, para la gente de la justa, para la herdera Cachagua, este señor se acompaña, Sonche, Rey Carahí con Rigo, Copa Tielo que un martín chingao, vamos allá y sí 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 ¡Que, que, que! ¡Que, que! ¡Que, que! ¡Que! ¡Que! ¡Sports! ¡Saludos! ¡Salencha y Chelsea! ¡Saltos Neva! ¡Salaoche! ¡Salao a Julio! ¡Vos nos llevo sin помisa! ¡La regga sita valla con reto! ¡Salaoche! ¡Apasa! ¡Abra! Esa noche, en la cabina del Bono Niñor, por un pachuco, un elegante, pachuquita la bella, alexi y cabezetuel, grupo de pernas de cloroseta, Juancito Carrillo, disco nuevo, tema nuevo, todo nuevo, nada nuevo, escucha, al sabor de mi querón, tuve el carnal a piel, hasta tu tema carnal, eres caliente, Mano de Chaguanco José Bien, Atualizado Veracruz, Comienza a estar en el cremoso grancha para vencíar, Ahora que te he realizado Veracruz, en esta noche, a las margen de volantes, eres caliente, vamos a ver, va para arriba, dice, con esos semillos de espadre, que se te lo quita la bella. Los dos rutas es, la chica donde pase, si no me escucha, que busca detrás mi compadre, la salvallón, con mi compadre tiburón. Vamos a ver, vamos, al sabor de mi tierra. El lado del camino es el Ecuador, es el equipo. Hola, madre, que nos acompaña esta noche, baila de Daniela, con la Lulis, con la nariz, con sabor. ¿Quiereis también? ¿Dónde estás, garita la bella, me voy a apoyar mi compadre? Esa noche, hoy y siempre. El cerdo yocoyani, el negrito del sabor. Nos vemos en su aniversario, el primero de febrero ya nos vemos. El sonido base, la tibiana. El sonido yocoyani, el cerdo yocoyani. El cerdo yocoyani, el cerdo y grito del sabor. Debe temer. El cerdo y oocoyani, la tibiana. y rojas no me quitan para sacocho te ves esa noche vamos allá las canciones sin esencia carnal vamos a ponerse a hacer un poco chico o dos para la valla de reginal pero si no dice salud para paul jerez carly gonzález papadre su hijo de la ropa los agentes de colores colores el otro que va carter no sería necesidad de locura no 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 pero la obi comentó que ya nos sincroniza creo que si para yo para chichi que nos sincroniza y que gracias a ellos procesamos en esta buena transmisión para sacocho te ves que ya nos sincroniza de buena manera para toda la familia para toda la familia creo que sí eh saludos amigos asociación colombiana colombiana trascarita la bella una canción de sin esencia saludos eh y compartir cabina creo que si gracias a las chaparritas pues de bien con mucho cariño siempre ha sido un ruso eso ahora mi gente desde el estado de la cruz el asombrador la gente es el sanción y adictos de la bella un placer orgánico es que el maracuarecito castillo la rumba 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 que está carísima, ¿verdad? Vamos a la música, señores. Vamos a ver con la que nos dice. Vamos a ver que es el tema para mi carnal, para mi carnal Canusha, que me la pidió, es el que nos tomamos, dijo que iba a venir, nada más no vino. Me repidió su canción y con gusto lo complacemos. Este tema que nos dice para Marianita y para mi compadre Julio y toda la actuación de grupos Julio's Cumbia. Vamos a ver que es el tema esta noche. Vamos a ver la misma. Chico de salud. Cuando vengan a la sabaneta, todos y muchos de los peores ya no alcanzan, repiten que lo pongan, entonces van a ir los ojos. Vamos a ver la misma. Se llama allí el amor y unos cumbian con la gente de Cholita Aveña, 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 los amigos de Carolina Aveña, y con la gente de Cholita Aveña, en la gente de Cholita Aveña, La familia no le ruido, a la mezcla de la calle, a miso cargueres, a la barra del sur, la familia y compañeros, a la cocina del barrio, esa noche, la gente famosa, silenciosa, muy cargosa, de Cholula, con pala del sabor, de noche, la gente se acuerda de Canuca, al disco, mucho tiempo ya lo pudieron tener, la tremenda, hoy que trabajo, hoy que estoy en casa, hasta Chicago y de Noves, esa noche, lo que está con el consentido del espacio, que yo, cuando albocemos con esto, el santito con la bandera de esa noche, como dice, la barra del sur, con la voz de la rilla para frente, la dejan de sus pequeñas aristas, la dejan de la voz de todos los mismos pozos, y dejan de llevar los alcianos, hoy que siempre, hoy que siempre, toda la gente de lucha, los barreros con la voz, la gente con la voz reverente, haciendo bajo, con el linda, el cerebro, ya con el espacio, hoy que siempre, hoy que siempre, que vayan, y 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